Para el caso de una matriz de 3x3, existe un método, es un truco si ustedes quieren, bastante simple para poder calcular la determinante. Cuidado, aplica para matrices de 3 dimensiones. No puede ser usado ni para 2 ni para más. O sea, lo vamos a usar solamente si tenemos una matriz de 3x3. La idea es la siguiente, o el método es la siguiente. Uno primero escribe la matriz en forma normal. A11, A12, A13. A21, A22, A23, A31, A32 y A33. Y ahora lo que hace es escribir un tipo de matriz fantasma al lado. Vamos a hacer nuestra matriz fantasma. En el sentido de que no existe y que la estoy construyendo artificialmente para ayudarme en el ejercicio. Y sencillamente la copia tal cual. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Y la regla es la siguiente. El determinante de la matriz A se calcula haciendo dos operaciones distintas. Una en que uno va a multiplicar en esta dirección y la otra en la otra dirección, pero cambiando el signo. ¿Me explico? Primero yo tomo cada uno de estos elementos acá y multiplico por la diagonal con los elementos correspondientes. O sea, aquí A11 por A22 por A33. Después tomo el próximo. Y ese va a multiplicar nuevamente por los elementos de esa diagonal. Y aquí entra esta matriz fantasma en que estoy multiplicando por un elemento que está en buenas cuentas en esta matriz acoplada. Que es en buenas cuentas cíclicamente llegar y multiplicarlo por este. O sea, es seguir por acá y volver por acá. Pero para hacerlo más simple podemos dibujar esta otra matriz, lo cual nos permite hacer esta operación así. Y después viene el tercero que va multiplicado acá. Esto es todo en esta dirección. Es con signo positivo. O sea, cuando es así, es positivo. Y ahora voy a tomar los que están acá y voy a devolverme a lo largo de esta diagonal. Pero cuando estoy yendo en esta dirección, el signo es negativo. Y lo tengo que hacer también con estos tres. Y este de acá. Y este está completamente en la matriz que dibuja afuera. Así que ahora escribamos el resultado. Es A11 por A22 por A33. Más A12 por A23 por A31. Más A13 por A21 por A32. O sea, estas eran todas las flechas que iban en esa dirección con signo más. Y ahora vienen las con signo menos. La primera, A11 por A11 por A23 por A32. Menos A12 por A21 por A33. Y por último, menos A13 por A22 por A31. Y con este método, ustedes pueden calcular para un sistema de 3x3 cada vez la determinante. Y si recordamos que para la variable xy, según Cramer, era la determinante del A con el reemplazo de la columna y partido por el determinante A de la matriz original. Yo tengo una herramienta bastante práctica y simple para poder trabajar sin pegarme todo el problema de empezar a reducir o a reemplazar. Puedo hacer directamente los cálculos sin mayor problema. Primero calculen si la determinante no es cero. Y después hacen los reemplazos y van calculando los coeficientes que necesitan en forma directa. Y para 3x3 pueden usar directamente este algoritmo, que es escribir esto en una forma muy sencilla, sencillamente dibujando esto por el otro lado. Eso concluye nuestro pequeño paseo por las ecuaciones, el sistema de ecuaciones lineales.